Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ella del signo de Acuario cariño, como estas mi colágeno, espero que estés bien, vale, tenía que entregarte lo que es tu lectura bonus cariño, como siempre punteros también, a veces me quieren decepcionar, pero luego veo y digo no, mi colágeno está conmigo, muy bien mi querido Acuario, recuerda que las lecturas bonus están hechas para tu evolución, para tu crecimiento, vale, suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, muy bien, Acuario también, cada vez que yo cuelgo lo que es los videos, los primeros minutos tardan en aparecer lo que es el audio, no es que yo cuelgue primero lo que es el video y luego el audio, simplemente que debe pasar algo lo que es en la actualización de YouTube, vale, muy bien, empezamos, recuerda que todos los viernes a las 10 y media de la noche, horario de España, hacemos lo que es un super chat, mi querido Acuario, te noto un poco cansado, un poco cansada ante una situación, puede ser que me digas Richard, ya estoy cansado, cansada de estar detrás de ellos, o simplemente estar esperando quizás que esta persona reaccione, o que tome esa gran decisión que tú estás buscando, es como si tú quieres reconocimiento, y lamentablemente no estás encontrando el reconocimiento de esta persona que tú buscas, pero sin embargo, mi querido Acuario, siento un escorpio, sin embargo, existen personas a tu alrededor, como de repente tus hijos, de repente tu familia, o simplemente tus mascotas, personas que realmente te quieren ver feliz, que están pendientes de tu energía, la parte negativa que yo puedo sacar de este oráculo, es que posiblemente tú estás esperando algo más, de repente de una persona, relacionado con los sentimientos, vamos a ver que me dicen, los ángeles, 10 de aire, una situación difícil, conoce su desenlace, realiza cambios y espera a que las cosas mejoren, superar una dependencia, ay que te está pasando mi colágeno, que te está pasando, yo siento Acuario, que a lo mejor llevas mucho tiempo esperando que él o ella cambie, o que simplemente tome lo que es esa decisión, o se atreva de repente a tener una conversación contigo, o te haga una invitación, vale, pero me están diciendo, 10 de aire, tendrías ya que avanzar, tendrías que continuar, yo te doy un consejo Acuario, mayormente el ser humano, cuando lo ve todo fácil, pues que hace, se siente conforme, se siente seguro o segura, y no hace nada, o no se esfuerza de repente, para poder conservar lo que en ese momento lo tiene tan seguro, ¿por qué te digo esto Acuario? Porque a lo mejor de repente tú, estás invirtiendo todo tu tiempo, para que esta persona reaccione, posiblemente tú de repente eres muy atento, o muy atenta con él, o con ella, ¿y qué hace este cucaracho? Pues simplemente te ignora, ¿por qué te ignora? Porque sabe que tú estás por ellos, es esto, yo lo que te digo, cariño, ¿por qué no lo das una lección? ¿Por qué simplemente no te dedicas un tiempo más para ti? ¿Por qué no estás de repente haciendo otras cosas? Porque a lo mejor de repente Acuario, tú estás con el mensajito, tú le estás diciendo cómo estás, esta persona no te responde, o no te responde de repente de inmediato, tú te me pones un poco nervioso, un poco nerviosa, y empiezan los problemas, y la única persona que se ha afectado de todo esto, eres tú, es como si tú quieres atención de ellos, pero en estos momentos ellos, te dan la atención cuando les sale de la reverenda gana, es esto, ¿vale? Vamos a continuar mi querido Acuario, por Dios, tienes que empezar a marcar territorio, empieza a marcar territorio, empieza a demostrar de que tú no eres una persona que lo toman y lo dejan cuando quieren, vamos a ver, a ver mi colágeno, ¿qué me quieren decir? Creo que tú estás buscando más de ellos, y ellos se sienten muy confiados, muchos de vosotros están lidiando con un Libra, un Géminis, elemento aire, cariño, por Dios, te lo buscas difíciles, Pisces o Acuario, me sale lo que es un Acuario, un Sagitario, cariño, te lo buscas difíciles, y me sale un Cáncer, lo peor, has cerrado con lo peor, mentira, yo soy Cáncer, todos son buenos, mira, todos son buenos, pero ¿sabes qué pasa Acuario? Que a lo mejor de repente tu error, por llamarlo así, es que tú te entregas al 100% a ellos, y ellos pues simplemente te entregan a ti migajas, migajas, eso puede ser el error, cariño. Vamos a continuar, te voy a dar lo que es iniciales de una vez, a ver mi colágeno, por Dios, ¿qué está pasando? Vamos a ver iniciales. Ay, cariño, 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 uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es así, y creo que esto está pasando con ellos, como se sienten tan seguros y tan seguras de que tú estás por ese amor, pues simplemente te dan migajas. ¿Cuándo van a reaccionar cuando te pierdan? La letra E, la letra G, de gato y de gata techera, la letra A y la letra C. Muy bien, cariño, ay por Dios, mi colágeno. Te noto que estás como un poco de bajón, te soy sincero. Ahora vamos a hacer algo para reactivarte. Vamos a ver qué me dicen. Tú, 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 a ver, a ver, cariño, déjame ver qué mazo tomo. El tarot de la niu, a ver qué me dicen. No te preocupes, si tengo que cantar, voy a cantar, ¿vale? Pero yo te quiero animado y animada, cariño. ¿Qué está pasando con mi colágeno? ¿Qué está pasando? La carta del caballero de Pentáculos. ¿No te gusta de repente que esta persona sea tan pasota? Que esté de repente sin decirte nada. Richard, me pone nervioso, me pone nerviosa que se queda mudo, se queda muda. Cuando yo converso con esta persona, tarda en responderme, pero tampoco me quiere dejar. Yo lo veo como una persona, yo lo veo como una persona que a ti te entrega migajas, pero tampoco te suelta, tampoco te suelta. Son como los perros de hortelano, cariño, por Dios. ¿No será que estás con una persona que es menor que tú? Puede ser el caso, ¿vale? Ay, cariño, por Dios, el que duerme con niños amanece mojado o mojada. La carta del dos de bastos. Mi querido acuario, aquí viene lo caliente. Esto es candela, como dice mi linda gente de Cuba. Siento que hay una persona que ha empezado a cambiar contigo. Posiblemente tú me dices, Richard, sí, tal como lo dices tú. Esta persona ha empezado a cambiar. No entiendo por qué ahora está tan indiferente conmigo. No entiendo por qué ahora ha cambiado su actitud, sus sentimientos. Si todo marchaba bien. Muchos de vosotros también estoy sintiendo, si sacamos lo que es la energía del amor, puede ser que tú estás un poco estancado o estancada en tus proyectos, en tu trabajo, en tu negocio también. A lo mejor me dice Richard, no estoy obteniendo dinero como yo quiero. Veo un bloqueo, veo un estancamiento. ¿Por qué pasa esto, acuario? Uy, por Dios. Ay, cariño, estas rubias y estos rubios. Bueno, puede ser moreno también. ¿Por qué pasa esto, mi querido acuario? Porque hay una persona que está haciendo magia. Ya está. Es así. Está haciendo magia. Richard, todo es magia. No, todo no tiene por qué ser magia. Tú solamente toma lo que es tuyo, nada más. ¿Vale? Pero sale la carta del dos de bastos. Hay una persona que te está haciendo un cierre caminos. ¿Ves? Y la carta del ángel New. Y tú lo estás sintiendo, acuario. A lo mejor tú me dices, Richard, ahora que lo dices, nunca entendí por qué me sacaron de ese trabajo. Nunca entendí por qué este hombre, esta mujer, cambió de la noche a la mañana. Hay un dolor que tú tienes, porque sale la carta del ángel New. Tú te sientes a veces como un poco desesperado, desesperada. Te entra como ansiedad. Como ansiedad. Richard, a veces siento que me falta el aire. A veces quiero gritar. A veces quiero llorar. ¿Por qué me pasa esto? Porque hay magia. Acuario, mi colágeno. Hay magia. ¿Ves? Y tienes aquí la carta del 10 de espadas. Acuario, acuario, acuario. Te voy a dar un consejo, ¿vale, cariño? Es muy importante que desde ahorita, desde ahorita, desde ahora, como quieras decir, yo hablo así porque soy de Perú, pero vivo en Europa. Desde ahorita, desde ahorita, mi querido acuario, trata de empezar a hacerte limpias. Trata de empezar a hacer abre caminos. ¿Cómo puedes hacer esto? La limpieza del huevo. Lo tienes en mi canal. Está como video puntero. Ya va a llegar a un millón de visualizaciones. La limpieza del huevo es bueno para que te quites toda la mala energía, toda la mala vibra. ¿Te ha pasado alguna vez, acuario, que tú de repente has tenido una discusión, supongamos con Pepito o con Pepita, o simplemente tú estabas conversando con una persona, pero cuando tú estabas conversando con él o con ella, empezaste a sentirte mareado o mareada. Inclusive, vomitaste. Y luego de vomitar, te dio inclusive el estómago, cariño. Diarreas, vómitos, de todo. Estabas prácticamente, cariño, como un tubo de escape. Es así. ¿Por qué te pasó esto? Richard, yo estaba bien. Solamente fue conversar con esta persona y empecé a sentirme mal. Eso se llama también mal de ojo, mi querido acuario. Cuando una persona te mira mal, cuando una persona tiene algo negativo, lo que es en tu contra, esa energía tú lo sientes. Y entonces te empieza a afectar con dolores de cabeza, mareos, vómitos, diarreas, te sientes débil, etcétera, etcétera. Cuando tú te haces la limpieza del huevo, toda esa mala energía, toda esa mala vibra, te lo quita. Y entonces empiezas a sentir lo que es un alivio. Por eso yo te recomiendo que te hagas esto. Porque existe una persona que a lo mejor de repente ha tenido algún tipo de discusión contigo, que a lo mejor de repente tú no le has hecho nada, pero te tiene manía. O a lo mejor de repente esta persona quiere quitarte al hombre o a la mujer de tu vida. ¿Y qué está haciendo? Te está maldiciendo, te está enviando mala energía. No es necesario, no es necesario que esta persona utilice brujería. No es necesario que esta persona utilice pactos. No. Simplemente con tan solo maldecirte, con tan solo mirarte mal, con odio, esa energía tú la absorbes. Porque yo siento que muchos de vosotros no se sienten bien en estos momentos, mi querido acuario, ¿vale? No se sienten bien en estos momentos muchos de ustedes. Inclusive te estoy diciendo esto y me tiembla un poco la mano. Es porque las energías. Estoy como un poco nervioso porque te digo esto. Es muy importante. Empieza desde hoy a hacerte una limpieza del huevo. Empieza desde hoy a chaumar tu casa con palo santo, con incienso, si tienes agua bendita también. Por eso que te sientes así. Por eso que estás un poquito malito y malita. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué nos dicen. Voy a cambiar de mazo. El tarot arcano. A ver, ¿qué me dicen acuario? Siento un escorpio. Si te menciono signos sin querer es porque está aquí. A ver. La carta de los enamorados. Nos hablan de la relación, nos hablan de la comunicación. Y tenemos aquí la carta de la reina de pentáculos. Cuando tú empieces a hacer todo este trabajo que te estoy diciendo, va a empezar a llegar comunicación para ti. Lo que es con la familia, con el hogar. Inclusive te viene una propuesta de trabajo si en estos momentos tú estás teniendo problemas laborales. Tienes acumulado mala energía, mala vibra, acuario. Tienes acumulado. Por eso te digo, no es necesario que una persona te haga brujería. Puede ser que a lo mejor tú estás arrastrando situaciones negativas desde hace mucho tiempo. Desde hace muchos años. Entonces, toda esa mala vibra, toda esa mala energía está perjudicando a tu vida para la comunicación, para el contacto o para el trabajo también. Empieza a hacer lo que te he dicho. La carta de la reina de bastos. Me están diciendo también, existe una persona que te está esperando o existe una persona de repente o tú estás esperando que esta persona se ponga en contacto contigo y te pueda dar algún tipo de ingreso. Y esto puede estar vinculado para aquellos que a lo mejor tienen a una persona fuera, en el extranjero. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, últimamente no me envía la pensión, últimamente no me está pagando una deuda, puede ser el caso también. Prometieron pagarme, pero no lo están haciendo. Siento, yo siento, Acuario, que cuando tú hagas esa limpieza, todo lo que tú estás buscando va a llegar a tu vida. Va a llegar, cariño. Y tenemos aquí lo que es la carta del nueve de bastos. Posiblemente, como tú estás teniendo todos estos problemas, todos estos líos, posiblemente tu entorno a lo mejor te agobia. En vez de ayudarte, te dice, ¿ves? Yo te dije que no te metieras con ese chico. ¿Ves? Yo te dije que no le emprestaras ese dinero. Él te está siendo infiel. Esta persona es mala. En vez de ayudarte, en vez de aconsejarte, te hunden peor, cariño. Te hunden. Porque estás rodeado de personas que lo único que hacen es juzgarte, Acuario. Y no entienden el problema que tú estás viviendo. Es muy importante que hagas filtro. La carta del ermitaño. Siempre hay personas que te recuerdan situaciones del pasado. Hay personas que a lo mejor de repente, puede ser que me digas, Richard, yo ya olvidé al pasado. Pero sin embargo, vienen personas de tu entorno y te lo hacen recordar. Cuando tú ya no quieres saber nada de ellos. La carta del ermitaño y la carta del nueve de bastos. Muchos de vosotros están arrastrando problemas con alguien ya del pasado desde hace mucho tiempo. Porque sale aquí. No hay manera de resolver esto. Por eso te digo, Acuario, a lo mejor tú me dices, Richard, yo he intentado por todos los medios de comprenderlo a él o a ella. Yo he intentado de repente, inclusive, de entender que no puede viajar en estos momentos. O yo he hecho un viaje y lo único que me he llevado ha sido un portazo en la cara. Estás arrastrando cosas negativas. Hazte esa limpia, mi querido, Acuario. Hazte esa limpia. Vamos a ver qué me dice en el Tarot Urbano. Para vosotros, cariño, con mucha fe. A ver, vamos a ver. Esta carta te viene celebración. Te viene celebración pero en base a lo que tú vas a hacer. No es difícil, cariño. No es difícil que tú te hagas una limpieza. Coges un huevo de lo que tú te haces en tortilla frito. Te pasa por toda la cabeza, por todo el cuerpo. Hay un video que está en mi canal. Hazlo. ¿Por qué? Porque a ti tiene que llegarte celebración. Cuando tú hagas esto, verás que todo en tu vida se va a empezar a poner en orden. Tanto lo que es la comunicación con la persona de tu interés. Si estás soltera va a llegar una persona también ideal a tu vida. Si quieres trabajo, también va a llegar ese trabajo porque tiene que haber celebración para ti. Mira, tiene que haber celebración. Pero para esto tienes que ayudar. Ayuda con la limpieza. Ayuda con ese cambio. Acuario, siento un escorpio muy fuerte. Siento un escorpio para vosotros. Vamos a ver qué me dice el oráculo con mucha fe. A ver, mi colágeno. Por eso que tienes estancamiento en tu vida. Por eso que tienes problemas. A ver, a ver, a ver, a ver, mi querido Acuario. ¿Ves? ¿Ves lo que me dice? Mira, me dicen, va a llegar una oportunidad. Hay un ángel, hay un ser de luz que te va a dar una oportunidad o un regalo. O simplemente Acuario, a lo mejor de repente tú has llegado a este canal sin pensar que ibas a recibir este mensaje. Y entonces me dicen, mediante los guías, mediante los señales, puede ser mediante esta lectura también, te llega ese regalo que tanto has estado buscando. Hay un ángel, hay un ser de luz que te quiere entregar lo que es un regalo. Pero ayuda, ayuda mi querido Acuario. Yo estoy sintiendo, cariño, que llega algo fantástico para vosotros. Pero tienes que ayudar. Todos esos problemas que tú estás teniendo o que tú tienes actualmente, cariño, ¿sabes por qué es? Porque estás acumulando mala energía, mala vibra, mi querido Acuario. Es esto. Tiene que llegarte celebración. Tiene que volver esta persona a tu vida. Tienes que recibir dinero, compromisos, pero hazte esa limpia ya. Tienes acumulado mala energía. Por eso que te están pasando cosas muy negativas en tu vida. Muy bien, vamos a ver los ángeles que nos dicen los ángeles del amor. Esta carta. Me están diciendo, finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en estos momentos por problemas financieros. Para muchos de vosotros también el problema con tu pareja, con la persona de tu interés, está vinculado por el dinero. Puede ser que a lo mejor te has quedado sin trabajo, la persona de tu interés se ha quedado sin trabajo y empiezan los problemas. Puede ser que a lo mejor me digas, Richard, la persona de mi interés se tuvo que marchar de mi lado por trabajo. A lo mejor de repente le separa la distancia, pero es por dinero. Es muy importante que te hagas la limpia para que todo se ponga en orden, cariño. Siento que cuando tú te hagas esa limpia, aunque tú tengas este amor, lo que es en la distancia, tú vas a viajar o él o ella te va a llevar a su lado. Entonces, mi querido colágeno, hazlo, por favor, hazlo. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. ¿Qué nos quieren decir? A ver, mi querido acuario, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver qué nos quieren decir para vosotros. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2 y opción 3. Siete segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un leo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un géminis. Muy bien, cariño, por Dios. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero preguntar las características. A ver, mi querido colágeno. Vamos a ver las características para vosotros. Hazte esa limpia, por favor. Este es un secreto que te estoy dando para que tu vida cambie. Vamos a ver. Me dice, la carta del 4 de espadas te cuesta rehacer tu vida. Tú sientes que tienes una conexión con una persona. Posiblemente le separa distancia. Siento que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, no quiero terminar con él o con ella porque siento que es importante, que es especial. Puede ser que estás lidiando con una persona de elemento aire. Siento que también el gran amor de tu vida posiblemente está atrapado o está atrapada en una relación en la cual no es feliz. Piel blanca, cabello largo, negro, ondeado, tiene la oreja pequeña, tiene los rasgos o las facciones muy refinadas, pero especialmente tiene la oreja muy pequeña. La carta del 3 de copas. Muchos de vosotros te vas a estar reencontrando con viejas amistades. Dentro de esas viejas amistades tú vas a sentir que te vuelves a reencontrar con tu alma o con tu llama gemela o simplemente, cariño, se va a reactivar algo en la cual tú vas a sentir que esta persona es especial. Me dicen, pueden ser altos con textura también normal, cabello ondeado, rubios, castaños, negros. Me sale de todas las nacionalidades, cariño. La carta también del rey de oros. Posiblemente hay una persona la cual de repente es mayor de 40 años. Puede ser que tenga un cargo importante. Puede ser que esta persona sea tu jefe o tu jefa también. Veo que esta persona se siente bien contigo, mi querido acuario. O tú te sientes bien con esta persona. Te da confianza. Pero también sientes como si ocultara algo. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, ¿será que esta persona como se porta tan bien conmigo tiene algún tipo de interés hacia mí? Sinceramente yo veo que sí. Tiene un interés por ti. Esta persona lo vas a reconocer porque a lo mejor de repente tiene muchos libros. Veo despachos, veo oficinas. A lo mejor de repente también tú con esta persona al margen de la edad, a lo mejor tú coincides en una biblioteca o puede ser una tienda o un lugar donde existen muchos libros. Muchos libros. Puede ser un profesor, puede ser de repente una persona que trabaje algo relacionado con las leyes o simplemente me dice Richard, a la persona de mi interés le encanta leer, le encanta la escritura. Puede ser un escritor también. Vamos a ver una cartita más. Me dice, la carta de la reina de espadas. Hay una persona que se fue. Veo que esta persona puede ser de elemento aire, libra, géminis, acuario. Es una persona que actualmente donde está hace frío o hace fresco. Le gusta vestirse con casacas de cuero, cabello largo, tiene canas también, tiene canas. Veo que esta persona siempre tiene que estar viajando por trabajo o simplemente en estos momentos está viajando por placer. Puede ser que esté de vacaciones. Actualmente esta persona está un poco resentido o resentida contigo, pero sin embargo te piensa, te recuerda. Hay una persona que está en la distancia. Puede ser que me diga Richard, no sé qué pasa, que no se comunica conmigo, no sé nada de esta persona, se ha enterado de algo o ha habido de repente una confusión al momento de la comunicación. A pesar que esta persona está un poco indiferente contigo, todavía te piensa, todavía te recuerda a mi querido acuario. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón, te me cuidas y hasta la vista. Gracias por tu apoyo. Besotes, cariño.